Y finalmente ya estamos listos, estoy aquí adivinando los personajes Vamos a ver si... Bien, lo dejen volver a cambiar de personajes Porque estos vatos no sé qué hacen No sé qué están haciendo No sé qué están jugando Bueno, tienen 6 juegos, así que... Sí, ya pueden empezar Así que, pues sí, vamos a ver qué tal Pueden hacer lo que gusten, lo que quieran Y finalmente nos vamos a este primer encuentro aquí Nuestra gran final en LSA Dobles Nos vamos a Battlefield No se ha tocado nadie con nadie Ya llega Digor y sabes que es escudito Yo lo quiero muy pequeño El intento le... Y yo del otro lado no me di cuenta En qué momento tú le quitó el primer estoque a Rollo Rollo con... Uy, se va a los cielos, regresa Y regresa a pegarle a su compañero Perdón Bueno, todavía el equipo azul con bastante ventaja Uy, cuidado Conectó, pero no fue el porcentaje suficiente No fue la suerte suficiente para llevarse el estoque Hatchet Man, que no logra conectarlo Como sería Arroyo transviéndose para afuera Uy, apenitas Esto va regresando Con este Belmont Que lo está sacando por alguna razón Y vemos a Diegón quitándole el stock Yo quería ver a Warlock Punch, no me dio la gracia De poder apreciarlo, pero de un Doria Es suficiente para quitarle el stock Vemos 6 stocks contra 3 Estos dos están a mitad de camino Para poder llevarse Este primer encuentro Y hemos cuidado Uy, buena conversión de parte de Rollo Congelando a su adversario, congelando a Toon Oh, pues no, es suficiente para Llevarse el primer stock de Toon Todavía tienen una montaña un poquito Alta que tienen que recorrer Los hermanos Los hermanos, los primos a vista Pero no es imposible Porque tenemos El RNG de parte de Rollo Uy, ahí, cuidado, casi conectando Ese Forgot Smash, y aparte tiene Tiene este, al parecer es Ay, no me suelos Era Psycho, yo creo Vemos ahí un Kaboom Que logra conectar Haciendo porcentaje Y otro Otro, este Otro de esos Tengo que prenderme los malditos Este, comandos Y logró conectar Pero el porcentaje No fue el suficiente Y tampoco la suerte Estuvo de lado Uy, lo duerme Y todavía No es suficiente Recuperación por arriba Muy inteligente Ya que tenía muy poca mana Vemos ahí Uy Tune Tres Cuatro No, no me quiso dar el cuarto Pero este Este Ova Si me da Un, dos ataques Ay Estos dos muchachos Abarcando toda el área Pero Tune no logró conectar A tiempo Ese Ese Down Smash Ova Con dificultades Para quitarle los Stock Uy Todavía no suficiente Buen día Y de parte de Digon Está gordito Ese Ganondorf No se quiere ir Tune lo manda para afuera Se columpea Un ratito Lo manda para arriba A los aires ¡Qué bonito! Damas y caballeros ¡Qué hermoso! Tune mandándole un huevito Para que rebotara Con su downer Y arriba Ya estaba preparado Digon Para darle un abrazo Un abrazo de abuelo Llevarse así El primer encuentro Alguien clipe eso Porque estuvo De lo más Delicioso Primer encuentro Diegón Tune Todavía tienes que ganar Cinco juegos más Para llevarse El primer lugar aquí En LSA Mientras Rollo Y tú Y Ova No sé qué estén haciendo No sé qué estén jugando Vamos a ver Hijos de la concha ¿Será? ¿Será que se quede? ¿Será que lo cambie? ¡Este man! ¡Se va a por Little Mac! ¡Ivan Jokasui! ¡Namás y caballeros! Esto Mira Sí Y si yo sé que están haciendo lo que quieren Yo no me estoy quejando Diviértanse Diviértanse muchachos Porque yo me estoy divirtiendo mucho aquí Y espero que en casa También se están divirtiendo En ese En esta final Gran final de dobles Segundo encuentro Nos vamos a Town & City Vemos a Little Mac De este De este va aventando Unos aéreos Que logran Hacer bastante daño Conectar ahí Unos smashes también Pero Diegón también Empieza a reaccionar Rollo del otro lado Haciéndole jokling A Toon Toon también Sabe hacer jokling Y bastante bien Porque Toon ahí Haciéndole ya 58% a Rollo Uy Huevito que conecta Otro Doble Oper Vemos el K.O. K.O. está On deck Sí Se lo conecta directito En la cara de Toon Toon perdiendo su primer stock Y cazando Cazando también A este Ova Lo manda para afuera ¿Será que regrese? ¿Será que no regrese? No Ya Un ner de Toon fue suficiente Rollo no lo pudo salvar Rollo con 123% Empieza a jugar un poquito Por fuera Un Wonderwing Que logra conectarle A Diegón Mandándolo para afuera Y también haciéndole Bastante daño 114% Uy Vemos ahí Que buena Que buen Throw de parte de Rollo Haciéndole ya bastante daño A este Toon Mientras este Ova También ya está teniendo Bastante daño Se está esperando Ay que buena paciencia De parte de Ova ¿Sabes qué? Tienes una espadota Pero hasta acá no llega mi rey Uy El armor de este Little Mac Fue encargado de quitar el stock A este Diegón Pero rápidamente A su compañero Reaccionó Y le quitó también el stock A este Ova Eso está Todavía un poquito A favor del equipo azul Sin embargo Todavía este juego No está escrito Vemos un triple No Un doble Oper de parte de Toon Wonderwing Que para regresar Al escenario Vemos ahí Intenta conectar Intenta conectar Esos Esos Counters Pero no Diegón con su machete Su machete Carreador en este momento Es encargado de quitarle El stock Y de otros ¿Qué? Yo creo que Chocó con otro Ataque Que hizo Que este rollo Lograra zafarse Y sobrevivir Porque un Ova Es más En 132% Arriba de la plataforma Pero no Mientras Toon perdiendo El stock Un abrazo Del abuelo Es encargado Para quitarle También arroyo Finalmente Su stock Vemos ahí Unos tenis De parte De este Toon Toon Buscándole hacer Un poquito más De daño Para que esté listo Este preparado Parece a las garras En este momento Uy Que gasi Que yo Que yo Y son deck Vamos a ver Si lo logra Lo logra aprovechar No Toon Toon se lo quita Con ese nerf Y el escudo También de Digon Está muy Muy Pero muy dañado Vemos ahí La presión No más que vayas Con esos aéreos De parte del abuelo Lo lee Le lee el rol Pero no La ejecución Fue correcta Vemos ahí Lo mandan para afuera Y apenas Zafándose Zafándose De ese machetote Manda para afuera Este Toon Está a punto de quitarle El stock Todavía no es suficiente Side B Otro Side B Que le contesta No le viene El rol Pero este Toon Cazándolo Cazándole Ese erdoche Con un down smash Es suficiente Para llevarse El stock Y este segundo Encuentro Está solamente A un encuentro De poder hacer El reset bracket Están a nada Estos caballeros De poder hacer El reset bracket Pero pues Vamos a ver Este Obai Y Roy Que tienen que decir Al respecto Ya lo veremos Y ya Por fin Finalmente Llegan con Los personajes Que los mandaron A la grand final King DDD Y la plantita Tercer encuentro Final destination Destino final Para esos cuatro jugadores Posible Último Juego de aquí De la grand final Para avanzar A la true final Pero mientras Están haciéndole Bastante daño A Oba Ya vieron Que aunque Tenga ya Los personajes Que los mandaron A la grand final No es fácil Este dúo Estos dos Tunir Y Diegón Tienen mucho que decir Tienen Mucho que defender Oba Intentando Cazar con el martillo No lo logra Diegón Reaccionando Mandándolo Para afuera Vemos ahí Un gordo Que se lo traga Y mandó Diegón Para afuera Logra regresar Elkshar Si el Elkshar Efectivo Muy bueno De parte De este Oba Marcando El primer stock De el encuentro Tun Tun Uy Quiso Casarlo Hasta el final Le conecto Por atrás De la maceta Pero pues El armor Fue suficiente Y también Un forwarder Y un forward más Tun quitándole Los stocks Pero llega Uy Buen día Y de parte de Tun Salvándole al pellejo Tun todavía Con tres vidas Carreando En este momento El El encuentro Uy El gordo Snipeado Hacia Diegón Tun ahí Entrando con todo Cuidado 131% Es peligroso También conectando Esos snipes Pero ese No es suficiente Aún Tun tiene mucho Que decir En este momento Uy Quiero pensar Que eso fue Intencional Muy buena Compresión De parte Del equipo Rojo Para quitarle El primer Stock Tun Y también Diegón Sufre En las manos De ese Pingüinote Logra Y digo Busca Conectar Ese martillo No es suficiente Una pared Una espada Y unos huevos Es muy difícil De penetrar En este momento Vamos ahí Daño Oh no Smash No es suficiente Todavía Mantienen A este huevo Afuera Lo mantienen afuera También a Tun Tun está intentando Regresar Un spy que no logra Vemos ahí Gordos Down tilt Otro down tilt Un nerd No está buscando Es una pared De hitbox En este momento Este Ova Tun Regresando Y este Rollo Cazándolo Con ese Neutral Al vi Uy Pero Y de la nada Le arrebata La vida A Diego Con ese Downer Ova Ahí Este Diego Intentando Cazarlos Con ese Opi Vemos ahí Bastante daño De parte De rollo 41% A este Diego Que estaba Prácticamente Nuevo Estaba Recién Nacido Eso está De parte Del equipo Rojo En este momento Damas Caballeros Tun con 136% Se tiene que empezar A cuidar Jugando afuera Jugando afuera Sabe que Se puede ir De un martillazo O de una Una bola Buen día De parte De el turn De la otra Lado Diego Está con Dificultades Para regresar Y sabes que Dice rollo Yo te llevo Yo te doy Una ventana No hay pex Y este Estroba Finalmente Le quita El stock Esto se vuelve Un dos Contra uno Diego Diego Intentando ya Quitarle El stock A esto Para empezar A igualar Este juego Y se pone Enfrentito Del martillo Y finalmente Oba Y rollo Se llevan El primer Encuentro De estos dos Muchachos Aquí en esta Grand Final Dos a uno Nos vamos A un cuarto Encuentro Estos dos Dijeron Ya Vamos a Escoger A los Personajes Que nos Llevaron A Grand Final A ver A ver Si Se nos Hace El milagro Y bueno Al parecer Si Fue un Tristock Muy Consistente Pero el que va A probar algo Nuevo Es Diego Porque ya Cambio Hizo Counter Y saca A las Botitas Las botitas Andrea Vamos a Cada quien de a su lado Y finalmente Ya después de esa primera interacción La que está en ventaja es el equipo Azul, están muy bastante Y ven en este momento Cada quien con sus porcentajes Pero realmente, uy pero Toon del otro lado Dijo, no sabes que es, esa ventaja yo la quiero primero Y también que buena conversación de parte Del equipo azul, Toon guardando su vida El único que está guardando su primer stock Escapando pero se llega a la planta Y de un macetazo le quita El stock, eso está bastante agresivo De nuevo, cada integrante del equipo Con dos stocks Esto se vuelve bastante even, los porcentajes están bastante even También Vamos ahí, cuidado, un team attack de parte del equipo rojo Lo mandan para afuera Ahí vemos un Edgar de parte, un Edgar doble Vamos a ver ahí Toon intentando regresar Intentando salvar a su compañero Uy, buen fantasma de parte de este Diegón, Diegón ahí Intentando aplacar a los dos Integrantes del equipo rojo Los mandan para afuera Todo el mundo está afuera Excepto de Ova Todos logran regresar sanos y salvos Pero el porcentaje empieza a subir Empieza a subir cada vez más Y le quiso leer ahí un ero Y este Ova contesta con ese downer Vemos el martillo El martillo está ahí buscando Buscando y lo logra conectar Pero no es suficiente aún Buen día de parte de este Toon Toon, cuidado Team attack El team attack está en juego Es un factor muy importante Y finalmente rojo le toca a su compañero Pero también Toon Toon se nos va Y esto se vuelve bastante even Estos son tres vidas a 100% prácticamente Cuidado porque ahí está intentando regresar Diegón Y este Ova Cazándolo con los últimos frames de ese upper De ese upper Besándole a sus gordos Vemos un throw ¿Será que se nos va? No, todavía no es suficiente Este Toon reaccionando Uy, pero La planta encargada de llevarse el stock Y de igualar esto En porcentajes En stocks Esto está totalmente even Damas y caballeros Están jugando todos en la orilla Nadie quiere jugar en el centro del escenario Para eso está la orilla Para jugar Y para más placer Damas y caballeros Empiezan a irse al otro lado A la otra orilla Pero ya los porcentajes Empiezan a subir Los porcentajes están anaranjados En este momento Toon para afuera Uy, botita Andrea De parte de Diegón También defendiéndose de este Uy, otra botita Andrea ¿Cuántas más? ¿Cuántas más, peña? Uy, vemos ahí Cuidado, peligro Está el martillo Y quiso aprovechar su Uy Tenemos escudo Tenemos escudo roto Y llega Tura La salvación Le salva la vida A su compañero Se va para afuera Este Ova Intenta regresar Un rapid jump Del otro lado Toon también Regresando Buen tech De parte de este Ova Cargando los smashes Vemos ahí Cada quien de parte De un lado Uno contra uno Doble Vemos ahí Finalmente Un down Mies encargado De que Toon Le quite el stock A Ova Y esto es Un risen bracket Damas y caballeros 3 a 1 A favor Diegón Y Toon Finalmente Nos vamos A la True Grand Final Zelda fue la respuesta Zelda fue la solución Para poder hacer el reset Y finalmente Irnos A este primer encuentro De la True Grand Final Ova y Roy Contra Diegón Y Dune Nos vamos Directamente A Final Destination Y vemos Ya rápidamente A los dos integrantes Del equipo rojo Recibir un poquito De daño Mientras el equipo Zul Se está cuidando Bastante Pero también Llega Roy Uy Pero un Neutral B Un segundo Neutral B Es encargado De quitárselo De encima Lo mandan Para la orilla A los dos integrantes Del equipo rojo Vemos ahí Down tilt Otro Neutral B De parte de Zelda Uy Que huevote Vemos ahí Haciendo bastante Daño A este Ova Ova Como 135% Uy Desde las alturas Este Tune Con un Down B Un centón Es suficiente Si Le leyó El aterrizaje Perfectamente Le conectó Ese Forward Smash Y finalmente Se llevó Su Stock Pero llega Este rollo Con ese Off Smash Casi le quita El Stock Y del otro lado Tune equivocándose Y también Este Ova Reaccionando Presiguiendo A este Diegón Hasta Las orillas Del Stage Y llevándose Su Stock Rollo Cuidando sus tres vidas Uy Cuidado No tiene salto Pero logra regresar Su recuperación Es bastante buena Rollo Cuidándose Mandándolo para afuera Este Tune Persiguiendolo Spike Logra conectarle A Diegón Uno Dos Tres Cuántos Uppers De parte De este Tune Son suficientes Para llegar Al centro De ese Pinguinote Uy Cuidado Vamos a ver Uy Logra regresar No lo castiga Vemos ahí Otro Team Attack Este Tune Este Tune Ya sabe Que está En buen Procentaje Este OVA Para quitarle El Stock Pero OVA Reacciona Le conecta Ese Offer Y ese Fantasma Desde el otro Lado Usó A este Tune Como Uy Vemos ahí Un escudo roto ¿Será que se nos va? Sí Bueno no Es que se nos fue Fue Rollo No Damas y caballeros Es un Team Attack Un Team Kill Y esto está De parte del equipo azul Rollo Y OVA Con tres stocks Que finalmente Olvídelo Esto ya se volvió Yven Totalmente Yven Tres stocks A tres stocks Rollo Y Tune Con sus dos stocks Todavía Uy Pero también Diegón Recibiendo mucho daño Con Opper Tune intentando salvar A su compañero No lo logra Un Opper Dos Oppers No son suficientes Todavía para hacerle Tanto porcentaje A sus contrincantes Peligro de Zephyrus Que logra conectar De nuevo A su compañero Vemos ahí A Zelda Zelda intentando ya Definir el stock De este De este OVA Pero no Todavía no es suficiente Está bastante gordito Ese pingüino Como para que le quites Ese stock Ese forward Está cuidando bastante bien La planta La planta Con 113% Está cuidando Pero una botita Andrés Suficiente Para quitarle el stock Y esto empieza a verse Todavía más Y más A favor del equipo azul Uy Un daros más Que logra conectar Esguard Y casi Quiso buscarle Ese two frame No suficiente Otra botita Andréa 18% Un Opper Otra botita Andréa ¿Cuántas más? 42% Va a la salvación De su compañero Pero este OVA Reacciona De manera correcta Cuidado Ahí Haciéndole bastante daño Al escudo de Tom De nuevo Pero ese smash Logra conectarlo Y quitarle El stock OVA Cuidándose Sabe que tiene Mucho porcentaje Y uy Qué buen Ride aparte De Digon Qué buen Tech Chase OVA Yéndose afuera Yéndose hasta Lo más recóndito El equipo rojo Está afuera Logran regresar Sí Ahí Intentando Regresar Uy ¿Será que se nos da? No Nada más Nace más porcentaje 146% Y de un elevador Del otro lado Digon Le quita El stock Primero rollo Y de onda No es suficiente Aún Este OVA Se lo traga Pero sabes Que mejor te suelto Porque si no Ese stock Va a ser de ustedes Este Este OVA Ahí jugando Un juego neutral Muy paciente Sabe que está en desventaja Sabe que es un 2 contra 1 Muy difícil Uy Ahí Wow Tuvo el tiempo Exacto El tiempo suficiente Para A pesar de que se equivocó En la ejecución Después de ese Air Dodge Tuvo el tiempo Perfecto Para conectar Ese Focus Mars Y así Llevarse el primer juego De este reset 1-0 A favor De Digon Y Toon Claro que sí Los offsets están A la orden del día ¿Cuántos quiere? Para llevar Se los llevamos Hasta su casa 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 Todavía están Hasta su casa De donde va en Wenn Tomura 帶 Faire De aquí Faire Dos de ahí No Desint ultimate Lo que nos va aיס Todavía De aquí f Dos Y finalmente Nos vamos A ese segundo encuentro Chicos, ahorita regreso, denme un segundito Aquí los dejo con estos muchachos Y finalmente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video